Hola mi gente, aquí te habla Coach Eddie y como siempre con mucha motivación y con mucho entusiasmo hoy te traigo un nuevo contenido. Así que antes de empezar yo te quiero contar que yo no soy doctor ni soy tu doctor tampoco, ni tengo ninguna licencia o certificación de ejercer la medicina y como también no le puedo recetar nada a nadie. Así que con esto vamos a comenzar. Bueno, mira, hoy en verdad mi gente, mi comunidad, hoy voy a hacer algo diferente. Voy a hablar de algo muy importante que no lo he tocado, ¿verdad? Desde que empecé a hacer este tipo de video. Entonces vamos al temilla de lo que está pasando hoy el día, ¿verdad? A nivel mundial. Hablemos de la pandemia. Como ustedes pueden ver, la pandemia está resurgiendo. Hay muchos países que otra vez están en cuarentena. Mucha gente desafortunadamente están falleciendo y eso trae consecuencias también, ¿verdad? Eso no solamente trae consecuencias económicas, pero también trae consecuencias psicológicas y físicas también. Así que en este video yo quiero en verdad hablar de lo que nosotros podemos hacer como comunidad, ¿verdad? Sé que no somos muchos, pero estamos creciendo y en verdad este canal no solamente es para hablar de la química, de nutrición, de suplementación, pero en verdad es para mejorarse uno mismo, ¿verdad? Ser la mejor versión de uno mismo. Yo sé que cada uno tiene sus demonios, ¿verdad? Nadie es perfecto. Yo personalmente yo tengo problemas, ¿verdad? Todo el mundo tiene problemas. Y algo que yo te quiero decir es que hay que buscar la manera de cómo salir de estos problemas. No importa en la situación que estemos, ¿verdad? Uno no tiene que perder esa esperanza y esa clase de determinación para hacer lo que uno desea hacer. Y no dejar que nadie te pare, nada ni nadie te pare, ¿verdad? En tus deseos, en tus sueños. Porque en verdad que con lo que está pasando hoy en día, algo muy grande que se está viendo es la depresión, ¿verdad? Por causa de que mucha gente han perdido sus trabajos, mucha gente han perdido personas que quieren, personas que aman, familiares. Y hay mucha gente que están perdiendo sus ilusiones, ¿verdad? Y piensan que esto, lo que está pasando hoy en día, va a tratar de bloquear en hacer lo que tú deseas hacer, ¿verdad? Así que lo que yo quiero comunicarle a todos ustedes es que tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Tú lo que tienes que hacer es creer en ti mismo y no asociarte con gente negativa, ¿verdad? O sea, no es que yo te digo que no dejes de hablar con ellos, sino es que en la forma de que no hagas caso a los comentarios negativos. Piensa en lo positivo. Ok, yo sé lo difícil que es que cuando uno está en el piso, hay gente que va y te dice, si ves, yo te lo dije, tú no lo podías hacer. O sea, eso lo que te tiene que dar es la motivación, la gasolina para tú levantarte y aprender de los errores que tú hiciste. Esa es la única manera como uno evoluciona, como uno aprende, como uno madura como persona. Ok, porque en verdad que caer en la depresión, hermano, es algo, es algo muy, muy peligroso, es muy terrible. O sea, a mí me ha pasado personalmente y yo por eso es que yo hago este video hoy en día es porque la depresión es, no es, no es algo chistoso, es algo demasiado de serio. Ok, o sea, hay gente que se ha muerto, hay gente que no son las mismas personas que eran anteriormente por este problema psicológico, ¿verdad? Que es la depresión. Y la única manera que uno puede salir de este tipo de problema que es la depresión, ¿verdad? Por cuestiones externas o internas que están pasando es hablando con otras personas, ¿verdad? Con las personas correctas, ¿ok? Así que si tú conoces a alguien que está pasando por este tipo de situación, yo en verdad te hago el comunicado o te urjo que escuches a esa persona y que lo motives y que les des una vibra positiva para que esa persona entienda de que no todo es perdido, ¿ok? O sea, esto, tú lo puedes ayudar, ¿ok? O sea, tú puedes hacer las cosas, tú puedes darle una luz a esa persona, una esperanza, ¿verdad? Y si tú estás pasando por eso, ¿ok? Yo te hago el comunicado de hablar con alguien, ¿ok? Hablar con algún familiar, hablar con un hermano, hablar con un mejor amigo, hablar con alguien, hablar con un extraño en la calle, ¿ok? ¿All right? Así mismo, si tú ves a una persona en la calle, y yo sé que es difícil ahora con la pandemia, pero si tú ves a una persona en la calle que tú lo miras, o sea, tú te das cuenta de cuál es la reacción de cuerpo de esa persona, ¿verdad? El body language. Tú te das cuenta qué mismo está pasando con esa persona. O sea, tú lo que puedes hacer es decir un buen día, buenas tardes, buenas noches, y tratar de empezar a entablar una conversación con esa persona. Y en base a esa conversación, tú haces más preguntas, ¿ok? Y de esa manera, tú puedes guiar a esa persona, ¿ok? Y darle eso que está perdido para esa persona, que es la esperanza, la luz. A veces, alguien lo único que necesita es ser escuchado y le cambias el día. O sea, tú puedes estar pasando un mal día, ¿verdad? Pero si tú interactúas con una persona y esa persona te hace reír o dice algo que es muy bueno, ¿verdad? Tú te sientes bien, tú te sientes, te cambia el día. Eso a mí me ha pasado también. O sea, todo el mundo pasa por malos días, ¿ok? Así que, en verdad que hay que tomar conciencia, hay que pensar en el prójimo, ¿verdad? Y en lo que uno puede contribuir, ¿ok? O sea, si alguien hizo algo positivo por ti, págalo. O sea, dalo para atrás, ¿ok? O sea, pay it forward, ¿ok? Eso significa que le des, que hagas lo mismo que esa persona hizo por ti. Tú tienes que hacerlo lo mismo a otra persona. Y de esa manera es una cadena, ¿ok? Y de esa manera uno puede hacer un cambio. Es un cambio extremadamente diminuto, pero es un cambio positivo. Y lo más probable es que tú vayas a tener alguna recompensa, que alguien vea eso, ¿ok? Alguien físico o alguien que tú creas, ¿verdad? O sea, si tú crees en un arquitecto del universo, puede ser él. Si tú crees en una fuerza suprema, puede ser esa persona. Yo no quiero hablar de religión, ¿verdad? Pero es en lo que tú creas, en esa fuerza que tú creas, que te lo vaya a dar, que te vaya a recompensar, ¿verdad? Por lo que tú hiciste, por algo positivo que tú hiciste. Así que, mi gente, yo en verdad hice este video para salir de la rutina, para hablar de algo extremadamente importante que está pasando hoy en día y de una manera que nosotros podemos contribuir, ¿ok? Sin esperar nada a cambio, ¿ok? Y hacer algo de bien, ¿verdad? En medio de este revolú, en medio de esta circunstancia. Así que, si te gustó este video, dale like. Si no te gustó este video, no le des like, pon no me gusta. Si quieres que el canal siga creciendo, tú puedes comentar. De esa manera, ayudas al algoritmo. Si no te has suscrito al canal, es una buena oportunidad para que te suscribas. Y, como siempre, mi gente, no te dejes engañar y te me cuidas un montón. Bye.